Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión desde NFTV, el canal de España Navarra Confidencial, queremos librar la batalla, por enésima ocasión, contra un fenómeno que, pese a todo el sensacionalismo con el que lo disfrazan, no es nada irrelevante ni benévolo. Hablamos del totalitarismo de género o ideología de género, pero por ir a las bravas y a las claras, digamos que es totalitarismo. Bueno, el problema nos afecta a nosotros, a los españoles, aparte de comunidades y otros puntos de la orden. Y es que me voy a centrar en dos proyectos que se están desarrollando aquí, para los cuales he querido invitar a la profesora e investigadora Alicia Rubio Calle, quien también es diputada electa del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid. Antes de nada, agradecerte la participación y el interés en colaborar con la entrevista que vamos a ir desarrollando. Pues, hola, muy buenas. Encantada de saludar a los oyentes y a los que se quieran enterar de qué va todo esto, porque es grave, realmente es grave. Así que, bueno, muy buenas. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Pues, en primer lugar, vamos a abordar ese proyecto que la semana pasada fracasó, aunque fuera inesperado, porque al parecer hubo un conflicto entre el PSOE y Podemos. No, no se aclaraban. La llamada ley trans. No es la ley LGTBI típica que ya se propuso hace unos años, sino una específica para aquellas personas que tienen disforia de género. Aunque ahora pretendan borrarlo de los manuales de psiquiatría, quién sabe si no hará lo mismo pronto con el síndrome de Estocolmo, a la vista de los distintos totalitarismos y mecanismos de intervención y mostratar. La ley se supone que vulnera la libertad de investigación, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la patria potestad de los padres. De hecho, hoy ha sido noticia que en las Islas Canarias se ha aprobado un proyecto muy similar por unanimidad, por todo el consenso progre en el que está incluido también el Partido Popular. Hecha esta introducción, pues me gustaría cederte el turno de palabra para que nos explicases con detalle en qué consiste esta ley y cuáles son sus principales problemas y riesgos. Vamos a ver, esta ley es, digamos, la ley de Podemos, es la guinda de un pastel de leyes autonómicas que son igual de malas que esta. Lo que pasa es que esta ya es nacional y además añade una cosa que las demás no pueden y es el cambio en el registro civil de tu sexo sin más protocolo que simplemente que digas yo ahora me ya soy manólogo, me quiero cambiar de sexo. Entonces, porque esto las leyes autonómicas no tienen por qué estar, pero en el resto es igual, claro, siempre un poco peor, porque llevamos una playa de leyes autonómicas que cada una iba siendo peor que la anterior. Iba mejorando en maldad y en cosas y en vulneración de derechos fundamentales del resto de los ciudadanos cada vez, pues eso, cada vez más, cada vez multas más altas, cada vez más delitos, cada vez mayor indefensión jurídica, cada vez mayor discriminación y como no pasaba nada, pues hemos llegado a esta guinda del pastel. Hay que entender que esta ley de Podemos, en realidad ya está pasada, tomada en consideración y está en marcha, está en marcha para ser aprobada. Pero pasa una cosa y es que el PSOE tiene un poderoso lobby feminista TERF, es decir, mujeres que consideran que la mujer es la que tiene vulva, la que puede parir y que además la discriminación estructural hacia la mujer es precisamente por eso, por ser mujer. Y no admiten que un hombre, es decir, una persona con XI, o como son más XI que tiene pene, diga que es mujer y entonces está igual de discriminada que una mujer. Por lo tanto, el problema que tienen Podemos y el feminismo tradicional, digamos, clásico del PSOE es eso, es que no están dispuestas a todo lo que esta ley supone respecto al borrado de la mujer. Entonces esa ley la tiene la señora Calvo, suponemos, bueno, la tiene el PSOE guardadita a espera de, no se sabe bien qué, si de suavizarla un poco y utilizarla para algún tipo de negociación o dejarla morir ahí de risa, porque realmente el PSOE no se sabe bien, a veces está en contra de esto, a veces si le interesa pues no está tanto, pero vamos, lo que es conceptualmente sí que está, porque el PSOE tiene un poderoso lobby feminista tradicional TERF, trans, exclusionary, radical feminist, un feminismo que excluye la transexualidad a lo que dicen que son mujeres trans. ¿Qué pasa? En vista de que esa ley no funcionaba, el otro día intentaron pasar la toma en consideración de una ley que era prácticamente igual, con alguna otra mejora, entre comillas, algún otro empeoramiento, y la presentaban más país que todos los socios del PSOE. Entonces el PSOE la frenó, pero realmente tenemos la otra ya ahí preparada para no se sabe bien. Y esta ley, claro, tiene problemas de todo tipo. Respecto a la mujer y por eso no le gusta el PSOE, pues lo primero que presenta es un tipo de mujeres, que son las mujeres XY, que naturalmente se pueden presentar a las competiciones de deporte femenino, y naturalmente esas mujeres XY, que nacieron hombres y que ahora se autoperciben mujeres, tienen unos cuerpos escrutidos con testosterona, y sus marcas son muy superiores a las de la mejor mujer del mundo con diferencia. Ya se está dando en muchos deportes que se están, pues eso, se está yendo a pique el deporte femenino, porque realmente una mujer que queda segunda en un podio, con un señor que dice que es maripuri, pero que tiene cuerpo y fuerza y potencia y capacidades físicas de hombre, pues se da cuenta de que no tiene nada que hacer en el mundo del deporte. Porque claro, yo puedo pensar que gano a la primera del podio, pero yo no puedo pensar que gano a esa persona que me ha superado, por ejemplo, en alterofilia por 20 kilos, como ha sucedido. Luego, por otra parte, esta ley también tiene mucho tipo de... Como por ejemplo, las feministas ya sabemos todo lo que tienen respecto al tema de la violencia de género. Bueno, pues resulta que esta ley, un hombre pega a una mujer, inmediatamente dice que se siente mujer, y ya deja de ser un tema de violencia de género para ser un tema de violencia entre dos lesbianas. Otro de los grandes problemas que la ley presenta para las mujeres y por eso no les gusta, ya se ha dado en otros países, es que, por ejemplo, hombres con delitos sexuales se autoperciben mujeres en las cárceles y tienen que meterlo en una cárcel de mujeres. Se ha dado el despropósito de meter a un hombre que ha cometido delitos sexuales en cárceles de mujeres y, claro, ha hecho lo lógico y propio de su calidad delincuencial, es decir, abusar de mujeres que estaban en la cárcel. Son muchísimas las cosas que hacen que esta ley sea un despropósito de arriba abajo, porque lo que pretende es, una de las cosas que se pretende con todo es despatologizar y desmedicalizar la transexualidad. La transexualidad lleva reconocida como enfermedad, como patología, como lo que sea, de disforia de género o síndrome de Harry Benjamin, que son las personas cuyo sexo físico no coincide con el sexo mental, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso ya está comprobado, era una cosa ínfima de personas. Esas personas, además, quieren identificarse con el sexo contrario, no tienen nada que ver con esto del sexo fluido, de que ahora me siento una cosa y la otra, y en realidad soy un hombre bitrans, no sé qué, poliamor, todo eso nada, son personas que realmente al final, y después de mucho buscar, pues la única manera, digamos, de calmar su problema, pues era hacerle un tipo de operaciones para tratar de acordar ese cuerpo a su percepción del sexo que sienten. Y son unos casos muy escasos, muy especiales, y desde luego que necesitan tratamientos médicos, psicológicos, de todo. Y eso es lo que hay que aportar. Aquí no. Aquí lo que pretenden es que esto sea algo así, yo cambio de sexo como si cambio de chaqueta. El sexo no es una cosa que tenga ningún tipo de importancia para mi identidad, ni muchísimo menos, y ya está. Entonces, esto lo está defendiendo el feminismo de Podemos, que es el famoso feminismo queer, que consiste en que para ese tipo de feminismo no existen hombres y mujeres naturales, sino que son completa y absolutamente una creación cultural. Es decir, yo soy mujer porque a mí me han educado como mujer, pero yo, si me llegan a educar de otra manera, yo puedo ser hombre. Y tú eres hombre, no porque tengas cromosomas XY, no, sino porque tu casa se han empeñado en educarte como hombre, pero perfectamente puedes ser mujer, sentirte a mujer y cambiar a mujer. Es decir, ya es el despropósito total, el despropósito total y absoluto para tratar de eliminar todo tipo de diferencias entre seres humanos. Esa es la ley, la ley trans. Pues, en principio ha quedado todo bastante claro, a modo de sinosis, destacando lo principal sobre este avance del totalitarismo de género, mientras que por otro, parece ser que has hecho una predicción de lo que estaba procesando en mi mente, porque justo te iba a hacer una pregunta sobre la cuestión de la despatologización de la transsexualidad y, en principio, por lo que has apuntado, sería suficiente, sin perjuicio de que posteriormente, por espontaneidad, surgiese alguna otra cuestión a modo de ampliación. Todo ha quedado claro, pero si acaso se produce algo más, pues a modo de ampliación para meter más caña todavía. Luego tengo que hablar de cómo afecta esta ley a los niños, porque ya la patria potestad, ya la igualdad, ya un montón de cosas, ya la indefensión jurídica, es decir, es uno de estos desastres de leyes de género, de la ideología de género, que están colando en todos los países, porque es curioso el que se crea que esto es una idea de los españoles, se equivoca, esto es un auténtico plan perfectamente organizado, las leyes son prácticamente iguales y se están implementando en todas partes del mundo. De repente, en el mundo entero, les preocupa determinada cosa que, además, es incidental y menor y hay que preocuparse de las personas que tengan este problema, pero creamos que no hay ningún problema social ni a nadie le ha quitado el sueño en absoluto como para esta batalla, todas estas cientos de leyes a ese respecto. La cuestión es que una cosa es tener compasión del enfermo y ayudar a la que viva mejor y otra, muy distinta, es confundirle, engañarle y utilizarle como rehén de proyectos ideológicos y colectivistas sin reparar en los estragos que se puedan ocasionar sobre su salud tanto física como mental. De hecho, detrás de todo esto de los cambios de sexo que se vende como autodeterminación, libertad, felicidad y hedonismo, bueno, hedonismo no lo dicen, este término es más bien utilizado por los críticos, hay detrás muchos trastornos depresivos, incluso intentos de suicidio aparte de que en sí la famosa hormonación no resulta ser tan eficiente. Si no tienes nada que añadir a esto podemos pasar a hablar de la ley Herodes. Uy, espera, espera, espera que hay mucho, mucho, mucho que... Sí, ningún problema. Yo te voy a decir una cosa, separaría las dos leyes y otro día hacemos otra entrevista porque es que esta tiene mucha tela que cortar, digamos, respecto a que la gente se entiende qué es la transexualidad, que no tiene que ver con el transgenerismo, con el travestismo, es decir, esa transexualidad consiste en eso, en que hay un número ínfimo de personas que por la razón que sea no se sienten identificadas con su sexo real y físico, el que tiene. Más o menos las estadísticas antes de esta eclosión de leyes y tal eran aproximadamente uno cada 30.000 hombres y una cada 100.000 mujeres. Estamos hablando de una cosa absolutamente minoritaria en la que hay más niños que antes de la pubertad tienen cierto conflicto de identidad. En el momento en el que desarrollan prácticamente el 80% de esos niños con problemas de identidad se les pasa el problema de identidad porque naturalmente las comunas se eclosionan y ellos perfectamente se sienten y asumen su sexo, con lo cual evitan todo lo que pueda venir después. Y los que quedan, los que siguen con determinados problemas pues es cuando ya hay que tratarlo y ver la forma y efectivamente a determinado número de personas se les llevaba a unas terapias hormonales que son tremendamente agresivas porque tienen que meter las hormonas contrarias de lo que tú fabricas para que desaparezcan los caracteres secundarios en la medida de lo posible. Hay algunos que no pueden desaparecer pero y desde luego operaciones pues mutilantes porque en el caso de la mujer pues es una doble mastectomía te quitan los dos pechos te fabrican un pene artificial en el caso del hombre te tienen que amputar pene y testículos te fabrican una vagina artificial todo el tema de placer sexual queda muy comprometido por no decir desaparecido es decir tiene que ser muy claro que esa persona tiene verdaderos problemas con su cuerpo para llegar a ese punto entonces de repente ha habido una eclosión de varias cosas primero de contarles a los niños que a lo mejor Valle eres niña y no lo sabes a lo mejor eres niña y tienes cuerpo de niño y esto se cuenta en los colegios en primaria en infantil en niños que tiene todavía pensamiento mágico en niños para los que los reyes magos entran por una ventana trayendo juguetes a todos los niños del mundo a la vez montados en un camello volador es decir niños que se creen que pueden ser superman entonces lo que se están dando son muchos casos la doctora Cretela de la asociación americana de pediatría lo contaba pues de niños que a lo mejor han tenido una hermanita y entonces ven que a la hermanita le hace más caso y dicen yo también soy niña inmediatamente son cogidos por los lobbies y ahora vamos a ver lo que les pasa es decir hay muchos casos de niños o de niños que simplemente quieren ser niña porque les hace ilusión pero que no saben tienen la menor idea de lo que eso supone a nivel identitario desde luego a nivel sexual y a nivel de cambio sin embargo estos lobbies inmediatamente se hacen con el niño presuntamente trans y en vez de coger y dejar al niño que juegue y ya llegará el momento en el que tenga que verse si realmente eso es así antes de que tengan la pubertad los llevan a ponerse bloqueadores de la pubertad para que no se les digamos activen los caracteres secundarios de cada sexo naturalmente en el caso por ejemplo de los varones pues eso que empieza a salir de pelo que empieza a salir de nuez que es uno de los caracteres secundarios que no se consigue quitar de adultos pues que le crezcan más las manos y los pies es decir todas esas características masculinas es decir una espalda más ancha etcétera etcétera que son los caracteres fisiológicos secundarios masculinos y ese tipo de cosas que parece que es una broma resulta que por ejemplo una de las cosas que se les da es el acetato de leuprolide un medicamento que sirve para los cánceres de próstata en estados más agresivos eso es lo que se les da a los niños de 10 años para frenarles la pubertad esto produce aparte de problemas tremendos en los huesos una serie de efectos secundarios depresiones porque es un medicamento fortísimo que es para los tumores que la gente que me esté escuchando que mire lo que es el acetato de leuprolide y es lo que se les da y otros medicamentos semejantes para este tipo de cosas para los cánceres severos de próstata entonces claro hay muchos niños que empiezan esos tratamientos tienen depresiones profundas y si por una caso a la criatura se le ocurre tomar una determinación propia de una depresión profunda como puede ser un suicidio se achaca a que el niño estaba siendo se estaba haciendo bullying y tal cuando realmente son los medicamentos tremendos que les están metiendo luego les tienen que meter unas altas dosis dosis máximas de hormonas cruzadas es decir del sexo contrario para seguir frenando toda esa todo ese desarrollo propio el desarrollo natural de la persona todo eso se le hace a los niños en esta ley si los padres no aceptan esto porque sospechan que los niños han caído en manos de un lobby que a los niños se les ha engañado que a los niños se les ha reforzado esa tontería infantil que decían se les ha premiado esa conducta han sido los importantes por ser el niño trans etcétera 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 y lo quieren frenar les pueden quitar la patria es decir que estamos frente a una cosa terrorífica porque no creo que unos lobbies que además viven de esto y que además está por ver si no sacan réditos económicos de la venta de todos estos medicamentos etcétera etcétera esos lobbies no pueden querer más a un niño que los padres o sea no consiste en que haya padres como ultras ahí a mi niño no puede ser trans no simplemente los padres ven que a su hijo lo van a meter en unos problemas físicos terroríficos y que puede que no sea en absoluto necesario eso es lo que tenemos luego por ejemplo está habiendo también muchos casos de niñas adolescentes porque hay muchas páginas en tiktok etcétera etcétera que salen niñas masculinizadas niñas garzón que antes en los años 50 era una chica garzón yo no soy francés así que lo diré horrorosamente mal pero bueno pues sí como masculinizadas entonces los ven modelos o sea es decir los ven como modelo de lo que quieren ser y entonces están empezando a ponerse de moda la niña que dice que es chico y que se empieza a hormonar o que quiere ser chico o que va muy masculinizada etcétera etcétera lo que se une también a que se meten en grupos feministas en los que se proporciona claramente el lesbianismo porque es la forma de amor igualitario en el que se puede prescindir del varón que al fin y al cabo se lo preso que todo va todo muy mezcladito todo junto o sea es tremendo bueno pues esta ley facilita como otras muchas de las que ya están autonómicas facilita que se quite la patria potestad a los padres también por ejemplo otra cosa terrible de esta ley es que impide el tema de la medicalización entre cualquier tipo de acto en el que tú lleves a esa persona a un psicólogo o a un psiquiatra para que vea realmente qué es lo que le pasa está terminantemente prohibido ¿por qué? porque esa persona no es un enfermo es una persona que decide que es una chica entonces no es ningún enfermo y si tú le llevas a tal ahora eso sí luego todos pagamos la seguridad social un montón de medicamentos de ese enfermo que no es enfermo y operaciones y lo que haga falta que no es ya la cuestión económica sino cómo se va a quedar esa persona o sea es una ley es una ley tremenda seguro que se me olvidan se me olvidan más cosas pero en el caso de los niños lo que va a conseguir con los niños de hecho por ejemplo ya hay países que estaban operando ¿quién llegó a tener el caso renomido tener un 3.000% de incremento de niños transexuales es una cosa es como una especie de epidemia extraña que naturalmente proviene de la parte cultural es decir del adoctrinamiento que se les está haciendo en las aulas respecto a este tema y esto es muy serio y muy grave y muy terrible y hay que denunciarlo en efecto es así no podemos dejar nada de esto desapercibido de hecho cabe lamentar que hay mucha gente que dice que estas cuestiones culturales simplemente son pérdidas de tiempo debates estériles o cosas que dependen de la moral de cada cual cuando no es así sino es un proyecto totalitario de su versión del orden natural que pretende atacar la antropología cristiana y la familia porque al final se trata de si ya se liquidaron en su día todos los cuerpos intermedios que puede contemplar el principio de subsidiariedad ya lo que queda es la familia última mitad de resistencia y que el individuo esté atomizado desesperado y que solamente pueda confiar en el burocrata de turno y eso implica como bien hemos señalado anular la patria protesta y antes de pasar a lo siguiente está claro que todo se encierra muchas contradicciones pero yo por una parte lo entiendo por cuanto todo esto es una estrategia de ingeniería social que es contra natura que no actúa para que tratemos de comprender mejor los fenómenos que se pueden ocasionar con respecto al orden espontáneo y las leyes de la naturaleza sino todo de manera artificial y de hace laboratorio sin mucho sostén de fin último de todos modos se establece una verdad oficial que se quiere establecer lo cual es muy distinto de la verdad de lo que es la verdad en sí se quiere entender en base a la sumatológica o no en cuanto a las temáticas de fines últimas ahora teniendo en cuenta esto de la patria potestad nos gustaría que nos hablases algo sobre la ley de infancia de Podemos sabemos que no tiene nada que ver con la ley trans pero todo esto está bajo el mismo paraguas ideológico ideología de género destrucción de la familia totalitarismo LGTBI el caso que está relacionado desde luego no lo podríamos encasitar con una medida de liberalización económica no sea ningún sentido y quien dice eso pues también puede decir otra cosa pero bueno por lo que podemos entender esta ley pretende despojar de presunción de inocencia a efectos prácticos a los padres y fortalecer no ya a los jueces de familia sino a los servicios sociales lo cual es bastante preocupante más y menos si se tienen en cuenta otros ejemplos de países europeos el caso de los países nórdicos por ejemplo el barnet noruego donde muy aleatoria y arbitrariamente les da a los servicios sociales estatales por inventarse excusas para secuestrar a niños y no necesariamente es porque no lo se ven a la escuela o porque tengan sobrepeso en un caso fue porque la madre tomaba demasiado paracetamol paracetamol que no era uno de estos ansiolíticos estupefacientes cuyo consumo debe de estar muy controlado tampoco era que fumase demasiado sino algo que nos tomamos para aliviar dolores que podamos tener y que no es tan fuerte como por ejemplo el ibuprofeno pero sí realmente por ese motivo y si no recuerdo mal el niño tendría entre 10 o 12 años así que nos gustaría que nos explicase qué implicaciones tiene esta ley no necesariamente en lo más relacionado con la ideología de género bueno digamos implicaciones sociológicas o de criterio biológico a ver vamos a ver tenemos que entender que has comentado algo sobre que van van contra la digamos la fe cristiana que van contra la familia es que no es que vayan exactamente contra la fe cristiana y tampoco contra la familia es que la familia y la fe cristiana es una de las cosas que se oponen a este nuevo a esta nueva ingeniería social este nuevo orden mundial esta ingeniería social en la que el ser humano deja de tener valor ¿qué problema hay? pues que los derechos humanos se basaban muchísimo en la concepción cristiana de la vida humana y del ser humano como un ser ontológicamente valioso como un ser eso que tiene un valor en sí mismo lo basaba en que es hijo de Dios en que tiene un un valor intrínseco una dignidad concreta en cualquier etapa en cualquier situación de su vida en cualquier fase etcétera si uno quiere pues eliminar vender comprar o utilizar como material de lo que sea a seres humanos lo primero que tiene que quitar es ese concepto de valor y de dignidad humana intrínseca otológica y eso naturalmente el cristianismo lo lo tiene en sus raíces por lo tanto esa esa forma de ver al ser humano molesta para temas por ejemplo como el amor el aborto o la eutanasia en una fase de su vida especialmente vulnerable que naturalmente este tipo de legislaciones quieren eliminar y la familia naturalmente la familia con un padre con una madre con dos personas que han digamos traído al mundo a esa criatura que están dispuestos a luchar por esa criatura como sea también molesta enormemente parece un orden mundial en el que lo que se necesita son individuos directamente dependientes del estado y no con una digamos estructura intermedia que protege que protege a esa carne de cañón que digo yo de todas estas ideologías para llegar a los niños molestan los padres y molestan las madres molestan absoluta y totalmente los adultos entonces esta ley lo que hace es si ya la ley trans ya debilita enormemente la patria potestad en esas situaciones concretas esta lo que hace es debilitar definitivamente la patria potestad porque entre otras cosas eso se valora que el niño es decir se facilita y se alienta que el niño denuncie a los padres por cualquier situación primero se acrecienta y se digamos y se desvirtúa lo que es la violencia entonces para que el menor se sienta digamos violentado pues porque le das cuatro gritos no le dejas salir le das una torta porque a todos nos han dado una torta y no ha pasado nada le estamos hablando de una paliza pero bueno y entonces el niño denuncia y entonces cae en manos inmediatamente de la justicia para no se parte de la base que el niño es una víctima terrorífica de la familia la familia además es un lugar de opresión de sufrimiento es el lugar donde se maltrata donde están intentando convencernos que es el lugar más peligroso para las mujeres y también para los niños y donde además pues eso se producen los abusos mayoritariamente cosa que por cierto es mentira pero ya están variando las estadísticas etcétera etcétera el menor con una sola es decir para no victimizarlo secundariamente que se llama es decir se supone que el niño maltratado está sufriendo horriblemente simplemente porque no le has dejado salir por ejemplo te lo has castigado por suspender el niño te pone la denuncia entonces no piden una segunda digamos declaración del niño o del menor simplemente se da por hecho para no victimizarlo para no hacer recordar el horrible sufrimiento del niño pues coge y no se le hace ningún tipo de declaración complementaria que pueda contradecir o que pueda verse que es simplemente una fatalidad de un crío a ver que es un menor que tiene una persona que no está formada y que además no sabe las consecuencias que puede acarrearle este tipo de cosas vamos la ley esta va directamente eso a eliminar la patria potestad se facilita en vez de que una patria potestad o se quite o una se quite a través de un juez cualquier funcionario que opine que hace un informe y ese informe directamente te pueden quitar al niño ya lo intentó ya lo intentó Pedro Sánchez a través de los ayuntamientos de los funcionarios de los ayuntamientos en los casos de denuncias o sea que denuncias sin probar la diferencia de género que se le quitara directamente al padre la custodia un mero funcionario que simplemente lo ratifique el caso que contabas hay en el tema de menores de los de los sitios de acogimiento de menores ya hay bastantes escándalos y bastantes situaciones raras el caso que tú contabas de Noruega que ha habido reportajes que quitan a los padres por cosas tan ridículas efectivamente como tomar paracetamol incluso a lo mejor si la persona tiene que tomar un ansiolítico porque es una madre que no quiere decir ni que sea mala madre ni que no esté es decir que simplemente no podemos estar enfermos no podemos no puedes tomar paracetamol es decir se llega a un punto de auténtica locura en el que te pueden quitar a los niños en esos países hombre por ejemplo si los educas mal y por ejemplo el caso Gondarios se hizo muy famoso Gondarios eran una familia rumana evangélica que estaban educando a sus hijos pues en el ultra evangelismo no es el ultra catolicismo y entonces consideraron que no los estaban educando bien y les quitaron a los hijos y se metió por medio la embajada rumana pero aquello saltaron las alarmas de que te quitan a los niños pues porque los estás educando o lo que sea y van a eso o sea entendámonos van a ese tipo de cosas porque hay que entender que estas legislaciones se fundamentan en que los niños empiezan a ser un negocio hemos oído hablar del tema de los menas si yo puedo afirmar y además lo he visto y lo he visto escrito y lo he visto ratificado que a los menas nos cuesta cada mena pues 4.900 euros aproximadamente en la comunidad de Madrid de media no sé que cuestan casi 7.000 euros al mes porque son de difícil encaje son no son inadaptados se adaptan mal pero en general nos cuestan unos 4.900 euros al mes 4.200 etcétera son un negocio al mena no le va al muchachín no le va el dinero esto es a los que tienen los negocios montados esto mismo está pasando en algunas ocasiones con asociaciones sin ánimo de lucro que luego resulta que tienen muchísimo ánimo de lucro porque por cada niño también reciben un dinero parecido yo tengo los datos por ejemplo de varias fundaciones en las que pone lo que cobran al día tú multiplicas y al mes te sale 4.500 4.200 4.800 tengo también la documentación no hablo por boca de ganso y no estoy hablando de los que son porque hay también digamos establecimientos de estos que son oficiales son de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos y tienen una gestión con funcionarios pero desde luego lo que sí que está claro es que el que tiene un negocio de acogimiento de niños y al negocio cada niño le van a pagar 4.500 estará encantado de conseguir nuevos niños que le paguen 4.500 euros al mes cuando el niño todo lo más que se gasta con el niño pues pues es bastante menos eso es lo que tienen que entender todo el mundo respecto a esta ley que no protege al menor que lo que hace es desproteger al menor y sobre todo facilitar que se le quite de su familia no tiene nada que ver con proteger al menor en absoluto en absoluto porque además estas leyes ya digo que son se están haciendo leyes parecidas en muchos países la ley ya por ejemplo en Ciudad de México en México ya está ya está en marcha ya han puesto las oficinas del menor para que el menor tenga muchas menos dificultades en denunciar en no sé qué gente que vigila es decir esto es un nuevo chiringuito pero con niños con niños por favor es muy serio y a mí me gustaría que la gente supiera de qué va esto porque están pasando muchas cosas graves precisamente todas estas cosas de la destrucción de la familia de la reducción de los derechos de los padres etcétera etcétera parece que no pero son muy graves y pasa otra cosa que lo mismo que las leyes LGTBI que empezaron a dar sus frutos en breve y lo mismo que pasó con la ley integral contra la violencia de género que se puso en marcha en 2004 empezamos a ver los frutos de ese espanto años después entonces en este momento tenemos leyes que vamos a ver los frutos años después pero ya las tenemos ya tenemos ahí a la hidra dispuesta a morder carne humana y la gente lo tiene que entender pero en este momento todavía hay que sacar los reglamentos se pone en marcha etcétera etcétera pero cuando empiecen a caer familias con niños a los que se les meten operaciones terroríficas cuando empiecen familias a ver cómo les quitan a sus hijos por las cosas más peregrinas y a través de un funcionario que no se sabe si cobra por niño o no o lo hace de buena fe o es que es tonto o es que o es que esté interesado cuando empiece a pasar todo eso veremos cuál es cuál es la herencia que nos ha dejado Podemos y las legislaciones de Podemos Pues antes de dar término porque tu respuesta sobre esta nueva consecución totalitaria ha resultado bastante clasificadora me gustaría abordar ese argumento según el cual dicen que la biología falla contra los padres en cuanto por lo menos contra el varón en materia de patria potestad que por eso le hablaba de cuestiones biológicas al principio y es que se suelta cada butade cada dos por tres aparte de hacerse prevalecer el cienticismo frente a la ciencia sujeta a una libre discusión con procedimientos e inducción y deducción tratando de llegar cada uno por su manera a verdad desaproximarse en la medida de lo posible a lo que constata la misma naturaleza y no solamente ocurre con la biología de género también ocurre con el virus chino y con la y bueno y el llamado cambio climático de hecho se establecen una serie de tabúes que no se pueden discutir y si te atreves a hacerlo afronta las consecuencias no necesariamente penales o administrativas la intimidación puede ser muy fuerte y tener varias repercusiones al fin y al cabo los siervos del totalitarismo están en distintos estamentos y cada uno hace lo que le corresponde aunque a un fin último que sea convertir la censura en mecanismo legal para perseguirlo brutalmente y ya sabemos que soñarían con con vernos con las esposas cada vez que cuestionásemos su verdad dicho esto te doy el turno de palabras bueno que efectivamente que estamos en una época en la que llevar la contraria pues afortunadamente antes te mataban ahora desde luego es la muerte social sabes que en el momento en que lleves la contraria a los dogmas que te imponen pues te enfrentas pues eso a que te llamen de todo por ejemplo en Vox pues nos llaman de todo cuando realmente lo que estamos diciendo es lo que piensa la inmensa mayoría de la gente y somos ultra fachanos que no sé cuántos si llevas la contraria a las leyes por ejemplo LGTBI que claramente vulneran varios derechos fundamentales y varios artículos de la constitución pero así claramente claramente el derecho de los padres a educar a los hijos el derecho a la igualdad la indefensión te dejan en una indefensión jurídica total inventando nuevos delitos lo mismo pasa con la ley con la ley contra la violencia de género o sea la presunción de inocencia en ambos tipos de leyes la violencia machista no tienes presunción de inocencia si eres hombre en el caso de los delitos de homofobia no tienes presunción de inocencia si eres heterosexual o sea hay que entender que todas estas leyes vulneran cantidad de derechos fundamentales y realmente pues ahí las tenemos y no parece que nadie quiera hacer nada por quitarlas y si te opones pues eso te ponen los cartelitos esos cartelitos sirven para que pues te echen de dar clase como en mi caso es decir para que todos los adeptos a todo esto se crean ya con derecho es decir la persona más mala del mundo y te mereces todo lo que te pase y lo que te pase es pues que te difamen que te insulten que pues eso que te vilipenden lo que haga falta ya en el caso de vos ya que te tiren piedras no me habían tirado piedras en mis charlas pero a mí me las anularon me hicieron manifestaciones para insultarme etcétera 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 no puedes llevar la contra ya y en el caso del cambio climático pues estamos en el mismo es decir tú llevas un montón de datos como le ha pasado a mi compañero el gran amigo el profesor Contreras una persona formadísima con un montón de datos le sacan un trocito pequeño para ridiculizarlo le ridiculizan en redes lo ponen como si fuera tonto perdido y es muy probable que o sea que sea más inteligente él solo que 400 de los que lo ponen verdes juntos y sin embargo pues eso no puedes llevar la contraria pese a que es un cuento chino o sea no es un cuento chino que puede haber un cambio climático sino las causas y desde luego lo que proponen y desde luego la emergencia climática yo por ejemplo me quedé estupefaza la primera cosa que votamos en la asamblea en mi nueva vida política fue la emergencia climática en la comunidad de Madrid cualquiera que no haya alarmado no no un punto más la emergencia o sea cualquiera que nos oyera votar la emergencia climática y los únicos que no votamos que votamos en contra fuimos los 12 de Vox el resto todos los partidos votaron por una ley de emergencia climática pues parecería que es que tenemos aquí lluvias ácidas en fin una cosa terrible un smog es que lo cortas con una cosa horrible un apocalipsis nada bíblico sí 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 la comunidad de Madrid bueno ya que es lo que viene a anunciar Greta que es lo que viene a anunciar Greta con sus performance y sus teatrilos de broncas tremendas sin empatía ni ninguna sí sí bueno y además yo tengo que pasar todos los días por una especie de puentecillo lleno lleno de coches de esos que hay en Madrid que te metes que hay una cosita para peatones y tal bueno hace mucho que yo me he dado cuenta que afortunadamente a mí me parece muy bien que se cuida el medio ambiente y que se emitan menos cosas hace tiempo las calles de Madrid estaban todos los edificios de las grandes avenidas negros negros porque sí que los coches polucionaban y sí que manchaban y el puente por el que yo estaba pasando que está completamente limpio que no está negro estaría negro pero vamos negro de esto que haces así con el dedo y chacabas toda la negrura si es que hay que acordarse cómo estaban los edificios antes de las grandes avenidas ¿qué sucede? pues que ahora se poluciona muchísimo menos y que el aire y que la es decir las mediciones esas del aire más contaminado y tal respecto a como estaba antes no es amor en absoluto y tiene que verlo la gente solo por el mero hecho de que los edificios no se ensucian o sea y sin embargo nos están contando que es que parece efectivamente que cada vez polucionamos más luego otra de las cosas que yo me río mucho es Argentina tiene un montón de vacas nos están diciendo que una de las cosas del cambio climático son los pedos de las vacas por lo cual además para que dejemos el metano de las vacas para que dejemos de comer carne de esos animales tan contaminantes y espantosos pues nos va a vender una maravillosa carne sintética vaya usted a saber echa de que no bueno pues en Argentina tenían que estar con una polución y tenían que tenían que estar los pobres completamente asfixiados y metanados porque bueno pues la verdad que la arena argentina tú vas a la pampa y no puedes ser más sano por lo tanto señoras y señores todo eso es mentira es mentira que luego haya sitios donde sí que contaminan etcétera etcétera y en China posiblemente tienen muchas empresas ultracontaminantes por pero de China precisamente es el sitio del que menos hablan está en el acuerdo de París pero contamina muchísimo más que Europa en su conjunto y que los Estados Unidos pero es que encima todos juntos pero es que a ver China tiene bastante poder en las élites globalistas y en entes como la ONU y la OMS lo ha demostrado con el COVID-19 pero bueno la cuestión es la cuestión es que sin negar la parte de verdad que pueda haber en general se utilizan una serie de pretextos y se elaboran unas versiones de la realidad natural sociológica médica y biológica que simplemente derivan de laboratorios entre comillas sin posibilidad de libre discusión que sería algo de sentido común pero es que aquí lo que pasa que es que si lo sometes a libre discusión se tambalea más de la cuenta lo que viene a ser una verdad oficial entre comillas de contraorden que va en contra de la verdad natural sí y de lo que ve la gente y de lo que vemos claro es una cosa por ejemplo en Hispanoamérica hay más debates al menos en temas de ideología de género es decir todavía están más dados al debate aquí no aquí todas las televisiones sacan a sus expertos oficiales de las cosas que dicen lo que tienen que decir y no hay una sola voz en contra y como alguien salga en contra le ponen todos los cartelitos no le dejan explicarse no le invitan a los debates y muchísimo menos o si alguna vez hacen un debate y invitan al debate buscan al tío más friki más friki que encuentren para que diga dos cosas raras y o sea no se busca la verdad no se busca el debate con respecto a Hispanoamérica lo que si es cierto al menos a mi modo de ver es que viene a ser otro de esos entornos en los que aún podemos tener esperanza contra revolución contra revolucionaria contra todas estas ideologías más bien en el plano de batalla cultural de hecho grandes referentes de todo este movimiento contra cultural en el que participamos de una u otra forma está está en está en Hispanoamérica no estoy diciendo que en España no haya nadie los que estén aquí no valgan para nada pero por ejemplo en materia de ideología de género el entorno de la fundación libre tiene una relevancia y una importancia bastante elevada de hecho gracias a las huesos punto cero y bueno el material bibliográfico están influyendo en muchas personas que han querido informarse de Agustín Laje Horacio Justo Pablo y Turrieta o Miclos o Miclos Lucas que son los que más se centran en esa área por a modo de a modo de a modo de ejemplo también estamos vimos que en Argentina hubo una importante demostración de fuerza contra la legalización del aborto en cambio aquí en Europa aunque algo se esté moviendo a nivel social espiritual en Francia y en Austria la esperanza y los últimos puntos de resistencia están más en la parte oriental tendríamos en primer lugar a los colacos especialmente su mitad oriental aunque lo han dado otros grupos de resistencia por así decirlo en sitios como Lituania o Eslovaquia pero digamos que a nivel europeo el el principal valor de resistencia está en Polonia y ya fuera de ahí pues Hispanoamérica nuestros hermanos y el sur de los Estados Unidos estados como Texas y Florida que no solo tienen huella hispánica sino que también son más favorables a la libertad de mercado de las propiedades privadas y son más religiosos y más conservadores en sentido amplio y ya con todo esto si no tienes nada que añadir me gustaría cerrar haciendo un pequeño inciso y se me olvidó comentarlo antes de cara a los dentes Alicia Rubio es autora de dos libros que recomiendo enormemente a cualquiera que quiera afinar o ampliar su perspectiva si no es simplemente contrastar y desengañarse a la hora de desmontar esta ideología totalitaria y ya de paso no tengo complejo en comparar por esto mismo en cuanto a gravedad y malicia intrínseca la bandera del arco iris del lobby LGTBI con la hoja y el martillo o la espástica porque al final la ideología de género es tan colectivista destructiva en humana como el nazismo nacional socialismo y el comunismo en cualquiera de sus modalidades incluso ya para echar más leña me reafirmo en que la nueva izquierda no deja de ser menos criminal que el anterior mismos principios de base pero discurso distinto adaptado a los tiempos siguiendo el criterio Gramsciano la nueva izquierda a lo mejor no te mete en el gulag pero te somete a muerte civil que eso puede tener consecuencias psiquiátricas y por otro lado favorece la extensión de lo que San Juan Pablo II llamaba cultura de la muerte el exterminio abortista y el exterminio eutanásico pero a lo que voy los libros a recomendar son cuando nos persiguieron perdón cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres que fue su primer libro el cual casualmente tengo dedicado por ella lo cual agradezco aparte de felicitarla como es en su momento por la calidad del contenido y todo lo obvio mientras que por otro lado está uno que lo tengo pendiente pero pero lo leeré tarde o temprano igual que leer otros y otros libros que tengo ahí en cola por temas de tiempo es feminismo sin complejos que si no me equivoco está prologado por Agustin Laje y se presentó hace pocos meses y ya con esto pues si quieres decir algo más sí a ver si soy muy breve es que ya estabas contando cosas y me iban ocurriendo a ver primero eso que sí que primero escribí el de cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres es una visión así como más amplia de la ideología de género y luego toda la parte antropobiológica y neurofisiológica que desmiente esta aberración de teorías y el otro precisamente que estás hablando del marxismo explico como el feminismo y al final el queer y el el es marxismo cultural y explico en el libro el libro es de feminismo pero es que al final cuando ya llegamos a la parte de la aceptación de la transexualidad como como ese parte ya definitiva de que el hombre en esencia es solamente cultural y no hay nada biológico ahí lo desarrollamos también iba a decir respecto a Hispanoamérica que tienen lo mismo que a nosotros nos han estado durante años macerando para que perdiéramos toda la fe y cuando uno ya no cree en nada al final cree en cualquier cosa decía Chesterton y efectivamente nos han quitado todos los asideros digamos éticos y morales que pudiéramos tener Hispanoamérica los conserva entonces la batalla cultural que están dando es extraordinaria yo creo que creían que no iban a aguantar tanto en el caso de Argentina vamos fue paradigmático pero además en todos los países hay una batalla cultural y la gente tiene muchísimo más claras las ideas aquí en España y los valores más arraigados y lo que están haciendo ahora es precisamente digamos batalla política si consiguen que Chile si consiguen que Colombia terminen como unas venezuelas naturalmente la gente ya no va a poder hacer una batalla digamos cultural porque porque va a tratar simplemente de sobrevivir de comer porque la ruina va a ser absoluta entonces ahora les están atacando con eso y yo espero y confío que nuestros hermanos hispanamericanos pues consigan esa ofensiva esa ofensiva de totalitarismo de marxismo ni siquiera cultural es decir de marxismo puro y duro y político que les están que les están al fin y al cabo el socialismo entendido como la revolución se desarrolla de muchas se desarrolla de muchas maneras tiene distintos tiene distintos grados distintos énfasis pero al final tiene una tiene una misma base colestivista atomizadora revolucionaria inhumana y totalitaria así es así es y ya con esto pues sí perdona terminamos que se nos van a nada que se nos van a ir los los televidentes así que ya terminamos terminamos ya no digo más ya me despido pues lo dicho muchísimas gracias de nuevo por participar en esta conversación en segundo lugar enhorabuena de nuevo por tu valentía tanto dentro como fuera de la política eres todo una referente en España a la hora de combatir la ideología de género y las mentiras del lobby LGTBIQ de verdad no sabemos cuál será la próxima letra y desde esta casa pues dispuestos a tender la mano en todo lo que sea necesario porque si no nos unimos si no nos apostamos los unos a los otros el enemigo es más fuerte y otra cosa todo miedo lo que tengamos se manifieste de una u otra forma viene a ser un paso hacia atrás y tres pasos por delante por parte del enemigo así que no tengamos complejos ninguno y mantengamos la esperanza en todo momento la esperanza en el sentido cristiano y aunque y aunque confiemos en el Espíritu Santo y tengamos claro que de él va a depender todo y que será él el que nos salve eso no quita que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer en nuestro día a día en los distintos círculos porque unos lo podrán hacer en un flanco más intelectual otros pues que dibujan carteles o se vayan a poner pegatinas otros que hagan una obra de teatro y si no pues librar pequeñas fratellas porque no es cuestión no es cuestión simplemente de esperar a que te publiquen un artículo en un medio cualquiera pudiera ser el nuestro y si no pues ese pues a lo mejor religión y libertad actual al medio ok el american o o algún otro uno también libra la batalla cuando se atreve a discutir todo esto con sus compañeros de clase su grupo de trabajo o sus familiares y no no es cuestión de de enfrentarnos y de buscarnos enemistades sino que este apostolado el término suena demasiado religioso y clerical pero bueno una misión seglar de cada cual para que se da la luz para que se conozca mejor la verdad pongamos todos en nuestra parte y Dios nos ayudará y bueno antes de cerrar también recordar a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de nuestra web hispaniaconfidencial.com así como en redes sociales como facebook twitter gaf youtube linkedin ivox e instagram nuevamente muy agradecido tanto ausentes como a la persona entrevistada y un fuerte abrazo a todos esperando por cierto poder conversar en un futuro de nuevo contigo Alicia porque ha sido un placer y tus aportaciones me reiteran que son muy valiosas pues nada pues muchísimas gracias y hasta hasta la próxima venga adiós adiós gracias